Cuando digo El Conde, hablo de Rigoli, el conductor, el hombre de caballero, periodista, encumbrado. ¿Hay romance o no hay? Para mí hay romance y ellos dicen que no. Pero mejor escuchemos la pieza. A ver, mira. ¿Qué pasa con Rigoli? El Conde es un galán. Ahí está, empezaste vos. Es que es un galán el Conde, tiene todo su fandom, hace muchos años, es un galán, es un seductor, tiene como cierto halo de misterio y es encantador él. ¿Te intentó seducir y encantar? No. Sí, eso es sí. No. Silencio para... No, no, no. Yo intenté encontrarlo a él en la puerta de Canal 9 y se escapó por otra puerta. Qué raro el Conde. Es raro, pues yo dije... El Conde va al frente, el Conde va al frente. El Conde va al frente, todavía yo digo. El Conde va al frente. Esa pareja se cae de madura. Hay mucha gente que le gusta, como que cuando apenas surgió el rumor, ese, bien, me va. Conde la Condesa, pega, va bien. Esperemos qué sucede, no sé. Dejamos una puerta entreabierta para que entre el Conde. Yo estoy abierta al amor, eso sí. Algo pasó. Algo, sí. ¿Cómo? Me regaló un libro. O sea, hubo un intento de seducción, ¿no? Buena onda, ¿no? Como... ¿No querés tirar la premisa, estoy de novia con el Conde? No. Para Flor, que la más. Me encanta cómo está Flor, todo el equipo. No. Yo soy muy... Sabés que soy muy celosa de mi vida privada, como le decía a tu compañero. No. No, por ahora no. Ya los engancharemos. Bueno. Bueno, mucha suerte y gracias por la nota. Gracias. Sí, sí, sí. Qué mona que es. Me encanta la pared. Esa foto. Están juntos y todavía no lo quiere afirmar. Es que melena que tiene. Toda la vida. En Canal 1 yo me acuerdo que lo veía y a veces me lo confundía con el Puma. Porque viste que siempre tenía unos jopos. Esa foto tiene que ver con el programa que grabó él, ¿no? Tiene un programa donde hace entrevistas. Exacto. Le hice una entrevista a él. Ay, yo justo la que le hice una entrevista. Y la que hicieron una entrevista cruzadas. Ella lo entrevistó en IP a él. Él la entrevistó a ella. Él también ha dado notas para el programa que tiene en Canal 9 de la tarde. Me dijeron que hay que prestarle mucha atención. La mano, ¿dónde está la mano? No está la mano. Hay que prestarle atención a esa no. A esta. A esta nota. Cuando vos te sacás una foto con alguien que tenés una confianza. Sí, sí, sí. Él la está pecheando. Hacen el amor y no quieren contar. Exacto. Lo hacen. A mí me dicen que él está muerto con ella. Y sí, ¿cómo no? Y quién no. Y a toda costa. Y lo que me dicen a mí, ¿eh? Es que ella todavía no dio el... Igual para la iglesia. Me encanta la pareja. Él está entero, ¿eh? Él está. Yo me acuerdo que yo lo veía en la época de la peluquería. Yo me acuerdo que yo lo veía en la época de la peluquería. Y al conde, ¿eh? Sí, 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 sí. Te pregunté que... ¿Sabés lo que pasa? Que yo les digo una cosa. Hay mucho hombre tocado. Hay mucho que le quedó el ojo loco. ¿Viste? Que empiezan a... Cuando la mirada empieza a bajar. Porque le están dando mucho a los párpados y parece que sacan de más. Cuando te sacan de más, te queda el ojito como desbandado. No saben qué daño que están haciendo. Él tiene una cuestión que... Hay una lista, perdón, en el mundo del espectáculo, que hay una lista de hombres bien dotados. No, no pensemos con eso. Kilo me hizo un acero y lo incluye a Rigoli en esa lista.